Hola a todos, este vídeo está dedicado a una serie de preguntas y respuestas que me habéis ido realizando en vídeos anteriores durante la construcción del cable de tex con bombillas para comprobar condensadores pues lo dicho, dichas preguntas os las he ido respondiendo por escrito vamos a hacer un pequeño resumen ahora que creo puede ser bastante interesante lo primero de todo, ¿qué pretende este diseño? este diseño no pretende sustituir a los capacímetros ya que la medida o la fiabilidad que nos puede dar un capacímetro nunca nos la puede dar el cable de tex con bombillas un capacímetro se basa en el uso de una frecuencia para medir los condensadores en cambio el cable de tex con bombilla lo único que hace es basarnos en el nivel de iluminación de unas bombillas por lo tanto, la luz que produce una bombilla en ningún momento puede sustituir a un capacímetro ¿por qué realizar esto? si tenemos equipos de medida que son relativamente baratos, fáciles de conseguir y demás tal como os comentaba en los vídeos, he hecho este diseño sencillamente porque hay compañeros que no pueden alcanzar a comprar un aparato de medida adecuado ya sea por precio, porque donde viven la aduana no permite que se puedan comprar aparatos de otros países aparatos de China, muy económicos, pues ¿por qué no hacer un pequeño diseño que pueda servir, que se pueda utilizar por estos compañeros en lugar de no tener nada como medir? más vale tener poco, que sería esto, a no tener nada y sencillamente ir al prueba-tiro prueba un condensador, funciona estupendo, no funciona pues ahí tenemos otro problema lo dicho, no es el mejor método el probar un componente por probar si tenemos una manera de medirlo, pues muchísimo mejor y aquí, pues más o menos, podemos cumplir ese propósito porque este diseño es con cable y con bombillas lo que hablábamos de los aparatos de medida antes se pretende hacer algo sencillo con cables y bombillas podemos hacer que el mismo funcione si podemos conseguir un aparato de medida mejor, pues estupendo no vais a necesitar esto pero el que no pueda conseguirlo, pues tiene aquí un pequeño sucedaño o un pequeño diseño que ya digo, considero puede serle de ayuda ¿por qué se ha realizado paso a paso? se ha realizado paso a paso partiendo del cable con bombilla inicial que era este pues sencillamente para que cualquiera, para que todo el mundo pueda ver cómo montarlo si directamente os hubiera montado esto, el diseño final pues se hubiera complicado y poca gente hubiera podido llegar a esto tal como habéis visto pasando desde el más sencillo a las diferentes versiones pues habéis podido ir paso a paso realizando el mismo fácilmente y sin ningún problema por eso es que he dedicado varios vídeos a realizarlo ¿por qué nos sirve para todos los condensadores que hay en el mercado? en el mercado no solamente tenemos los condensadores de motor tenemos condensadores de electrónica de muchísimos valores tenemos condensadores electrolíticos etcétera, etcétera hay montones de valores de condensadores el cable de test está limitado a condensadores de electrónica entre 220 nF hasta 1 mF y condensadores de motor condensadores sin polaridad los condensadores con polaridad no podemos comprobarlos ya que en el momento que probamos un condensador el voltaje que cae en el mismo puede ser elevado por lo tanto corremos el riesgo de reventar el condensador por eso solamente podemos comprobar condensadores sin polaridad como serían los de electrodomésticos y dependiendo del valor del condensador utilizamos una bombilla u otra bombilla ¿qué bombilla utilizaremos? como ya os he especificado en los otros vídeos tenemos que utilizar dos bombillas diferentes según lo que vayamos a comprobar para condensadores entre 10 mF y 45 mF la bombilla es de 25 vatios o de hasta 42 vatios no nos sirven bombillas superiores ahora hablaremos de ese tema y para condensadores pues entre un microfaradio y nueve microfaradios incluidos los de electrónica también la bombilla de 15 vatios de frigorífico ¿por qué se usan dos? pues sencillamente porque dependiendo de la capacidad del condensador dependiendo de su valor los microfaradios que tiene el mismo la bombilla se encenderá con una intensidad o con otra inicialmente hice el cable para condensadores de 10 a 45 y luego haciendo pruebas vi que con una bombilla de menor valor de menor potencia se podía ampliar las prestaciones del cable por lo tanto se utilizan dos bombillas otra pregunta que me hacéis ¿qué bombilla es la que tengo que utilizar? también lo especifico en las instrucciones pero bueno el diseño está hecho para bombillas incandescentes las bombillas antiguas las de filamento las que hoy en día ya están en desuso y las bombillas halógenas la bombilla halógena la venden como que es una bombilla de bajo consumo realmente consume prácticamente lo mismo que un incandescente un pelín menos pero bueno para este diseño nos vale perfectamente ¿por qué son solamente estas bombillas las útiles? porque necesitamos unas bombillas que tengan una resistencia es decir que si la medimos con un polímetro nos den ohmios nos den una resistencia de su filamento no nos sirven en ningún momento me lo habéis preguntado muchísimas veces también no nos sirven las bombillas de bajo consumo no nos sirven las bombillas LED porque llevan una placa electrónica no nos sirven las bombillas CFL porque lo mismo en el interior llevan una placa electrónica por lo tanto si medimos los ohmios en su casquillo vamos a ver que la resistencia es muy elevada del orden de varios K ohmios varios 2000-3000 ohmios aproximadamente por lo tanto la caída de tensión de la bombilla no es adecuada para comprobar los condensadores estas no nos sirven no nos sirven las bombillas ahumadas podrían servir las bombillas de 40 vatios por ejemplo ahumada pero lo que nos interesa es ver si la luz proyectada por la bombilla aumenta o sea es el máximo el 100% o la misma disminuye por lo tanto las bombillas ahumadas no nos sirven no nos sirven las bombillas de a partir de 42 vatios en este caso bombillas de 100 vatios de 60 vatios no nos sirven como máximo bombillas de 42 ¿por qué no nos sirven estas? porque la caída de tensión en la bombilla la intensidad que absorbe la bombilla es tan elevada que realmente lo que hace es bypasear dar de paso al condensador con una bombilla de tanta potencia en el condensador no tenemos apenas una caída de tensión no tenemos un voltaje en el mismo por lo tanto estas bombillas de tanta potencia de 100 vatios no sirven en otro de los vídeos me consultabais que ¿por qué no utilizar un pulsador en lugar de un interruptor? como yo he utilizado para el test de la bombilla pues sencillamente con el interruptor lo que podemos es pulsar el mismo y dejarlos unos instantes encendida la bombilla sin tener que estar dedicando la mano a pulsar el mismo por supuesto que podéis utilizar pulsadores pero ya nos obliga a que por fuerza tenemos que estar pulsando el mismo por lo tanto ya estamos dedicando una de las manos a utilizar en el circuito de esta manera usando un interruptor tenemos las manos libres y si tuvierais un interruptor de mayor tamaño pues también os serviría por ejemplo para este tipo de interruptores en un vídeo anterior de hace ya unos cuantos años os comentaba que un pulsador un interruptor lo podemos convertir en un pulsador como hice con este sencillamente añadiendole un muelle en la parte interior lo he dicho un interruptor convertido en pulsador si los tenéis los podéis usar yo os recomiendo mejor el interruptor más que el pulsador luego en otro vídeo en otra consulta que me hacíais era de por qué he utilizado cables de diversos colores porque es que hago la conmutación en el cable de neutro en el cable azul en este caso he utilizado cables de diversos colores sencillamente para que se vea más claro por donde va cada una de las cosas podía haber utilizado cable todo negro todo azul todo blanco pero considero que utilizando dos colores es más sencillo ver por donde va cada una de las cosas si damos por hecho que el cable azul es el neutro y el cable negro es la fase depende de cómo conectemos en la toma de enchufe nuestra clavija ya que en una posición tendremos fase y neutro y si giramos la misma le damos la vuelta tendremos neutro en el negro y fase en el azul por lo tanto aquí la fase y el neutro es lo que menos nos interesa nosotros lo que nos interesa es tener colores diferenciados para ver exactamente por donde va cada cosa si os gusta el cable rojo como utilizado o un cable rosa pues lo podéis conectar sin ningún problema ya digo el tema de los colores en este circuito es lo que menos importa otra cosa siempre os comento que antes de conectarse conectar un condensador al circuito chequeéis comprobéis en el mismo si está puenteado sus dos terminales es decir si entre ambos tenemos un cortocircuito un condensador que esté cortocircuito entre sus dos terminales el problema que tendrá es que nos va a encender la bombilla al 100% ahora vamos a hacer la prueba vamos a pelar un cablecito vamos a cortocircuitar dos de los terminales del condensador y ya veremos que la bombilla se enciende al 100% por lo tanto no se engañaría la medida colocamos el cable entre dos de los terminales lo dicho lo cortocircuitamos ya tenemos un condensador averiado cortocircuitado por lo tanto si nosotros enchufando ya la alimentación del circuito ahí la tenemos si nosotros conectamos el condensador alimentamos y inicialmente la bombilla se enciende al 100% nos puede engañar al dar la prueba de interruptor de que este condensador estaría en buen estado ya que usamos es un condensador de 25 microfaradios usamos la bombilla entre 10 y 45 por lo tanto correcto vemos con el interruptor que no varía absolutamente nada el voltaje nos están marcando al 100% por lo tanto podríamos tener la duda de si el condensador está ok o no está ok por eso el tema de chequear el mismo de controlar si sus terminales están cortocircuitados antes de conectarlo en el aparato es importante en un próximo vídeo veremos esta prueba antes de testear el condensador si el condensador de todas maneras vemos que nos sube al 100% con la prueba del interruptor vemos que no varía prácticamente nada nos puede dar una idea de que el mismo esté cortocircuitado pero bueno lo suyo es medirlo con un polímetro antes comentábamos en los vídeos anteriores de que las puntas de test no se podían tocar hasta la última revisión donde he añadido el interruptor de seguridad las puntas de test cuando tenemos el circuito alimentado como sería este caso no podíamos tocarlas no podíamos poner los dedos encima de ellas una vez sencillamente por esto porque si las tocábamos podíamos tener una descarga tal como veis hay tensión en ellas colocando el interruptor añadimos seguridad al circuito y las mismas se pueden tocar sin problema ya que está completamente aislado todo el circuito no hay tensión en el mismo y ya como último para terminar me comentaba bueno no lo habéis comentado pero ya os lo comento yo ¿se puede utilizar un polímetro digital en lugar de uno analógico? si perfectamente se puede utilizar he utilizado el analógico porque me pareció un poco más gráfico el tema de ver la bombilla pero bueno el tema de utilizar un voltímetro analógico perdón digital de aguja sobre todo para la medida de condensadores de menos de un microfaradio pues es ideal ya que nos marca con mucha más precisión que este el voltaje que cae en la bombilla según el tipo de condensador a utilizar pero bueno eso también lo vais a ver en un próximo vídeo pues nada hasta aquí una serie de preguntas que creo puede haber sido interesante comentar un saludo para todos todos